Hola chicos, soy yo. En este video vamos a hablar sobre cómo arreglar un metabolismo roto. Esto es lo más importante que necesitas saber. Si estás haciendo algo que te distrae en este momento, déjalo a un lado. Toma papel y toma notas. Lo primero que necesito hacer es darte una base para que entiendas lo que voy a hablar a continuación. Seguiremos construyendo sobre esto a medida que avanzamos, así que toma notas. Primero, hay hechos sobre el metabolismo que debes conocer. Cuando haces una dieta, ralentizas tu metabolismo. Si has estado a dieta durante muchos años, tu metabolismo se vuelve muy lento. Si nunca has hecho dieta, probablemente tu metabolismo sea mucho más rápido. Hacer dieta también aumenta el hambre y los antojos. Si alguna vez has visto el programa The Biggest Loser, verás que la pérdida de peso parece dramática. Pero lo que sucede es que, a medida que estos participantes pierden peso, su progreso se ralentiza, hasta que tienen que ejercitarse intensamente para perder ese último poco de peso. Y lo que no muestran es que muchos de ellos recuperan el peso rápidamente después del programa. Además, envejecer también ralentiza tu metabolismo. Tal vez ya lo estés notando, y el ejercicio puede aumentar el hambre y los antojos en algunas personas, pero principalmente el hambre, porque estás quemando calorías, y tu cuerpo querrá más. Por último, perder peso es antinatural. La grasa es un mecanismo de supervivencia, por lo que intentar perderla va en contra de la supervivencia. Pero lo que realmente estamos discutiendo aquí es el punto de referencia, es decir, el peso en el que tu cuerpo se siente cómodo. No le gusta estar por debajo de ese peso ni superarlo. Mi objetivo en este video es mostrarte cómo bajar ese punto de referencia. Por ejemplo, si el punto de equilibrio es 182 y quieres llegar a 142, por lo que necesitamos reducir ese punto de equilibrio. Ese es realmente el punto del metabolismo en el que tu cuerpo se acomoda y le gusta. Al cuerpo le gusta mantenerse igual, no le gusta bajar demasiado porque eso sería como una inanición. Por lo tanto, lo que queremos hacer es proporcionarte la siguiente parte de esto, una base sobre cómo vamos a ajustar ese punto de equilibrio. Pero primero tenemos que hablar sobre qué es lo que destruye ese punto de equilibrio. Aquí tienes lo que necesitas saber. Tienes algo llamado páncreas, que se encuentra debajo de tus costillas izquierdas. Este órgano tiene alrededor de un millón de islas de células, conocida como islas de Langerhans, en honor al hombre que las descubrió. Estas islas están compuestas por diferentes tipos de células, alfa, beta y delta. Nos centraremos en las células beta, que constituyen el 60% de estas islas. Estas células producen insulina, que es ampliamente conocida por regular el azúcar y los carbohidratos en la sangre. Pero lo que mucha gente no sabe es que la insulina tiene otras funciones más allá de solo regular el azúcar en la sangre. En primer lugar, la insulina afecta el metabolismo de las grasas y el metabolismo de las proteínas. Convierte el azúcar en colesterol y el azúcar en triglicéridos, que son grasas en la sangre. Básicamente, aumenta la tensión en las arterias, lo que incrementa la presión arterial. Además, retiene sodio. La insulina también introduce proteínas o aminoácidos en las células. Aunque entraremos en más detalles sobre esto más adelante, lo que necesitas entender ahora es que la insulina hace mucho más que solo invertir en el metabolismo de los carbohidratos. Desde tu perspectiva, lo que necesitas saber es que la principal responsable de la acumulación de grasa en tu cuerpo. En presencia de un poco de insulina, no quemarás grasa. Es un hecho conocido que la insulina te hará acumular grasa y bloqueará su liberación. La insulina se activa con una comida alta en carbohidratos. Es probable que ya sepas que si comes pan, aumente el azúcar en tu sangre. Lo que sucede luego es que tu cuerpo almacena ese azúcar en forma llamada glucógeno, que es una serie de moléculas de glucosa unidas entre sí y que necesitas potasio para ser almacenado. Tenemos azúcar almacenado y cualquier exceso se convierte en grasa. Entonces, tenemos una combinación de azúcar almacenado y grasa. Sin embargo, lo que sucede con muchas personas es que empiezan a desarrollar hígado graso. Es realmente la insulina la que provoca el hígado graso, especialmente si la persona no está consumiendo alcohol. Ahora bien, si la insulina se prolonga demasiado, destruirá las proteínas. Esto causa desgaste muscular y toda la programación. Piensa en qué parte de tu cuerpo es proteína. Tienes proteínas intercelulares y tantas otras proteínas. Tu cuerpo desperdiciará esas y las convertirá en azúcar, dejando esqueletos de carbono. Básicamente, dejará los desechos y convertirá todo lo demás en azúcar. Esencialmente, eso es lo que destruye al diabético. Terminan con arterias obstruidas, sufren un derrame cerebral y les fallan los riñones. Y luego, tienen una destrucción proteica. Es por eso que suelen tener proteínas que salen de los riñones y las destruyen. Así, tienes todo lo que se derrama en el resto del tejido. Es un trastorno muy feo y destructivo. Antes de una comida, deberías tener un nivel de azúcar en la sangre entre digamos 75 y 90, o entre 80 y 90, aunque también puede llegar hasta 100. Así que digamos que entre 80 y 100 es normal antes de comer. Sin embargo, lo que sucede al comer es que el azúcar en la sangre debería aumentar normalmente hasta por ejemplo 120 e incluso podría llegar hasta 140 después de una comida. Pero cuanto más te acercas a 140, más problemático se vuelve si supera los 140. Te vuelves más propenso a la diabetes. En el caso de la diabetes, tienes este pico de azúcar porque la insulina no está allí para mantenerlo bajo control. Así que está fuera de control. Lo que sucede normalmente es que comes. Hay un pico hasta 120 y luego vuelve a la normalidad después de dos a tres horas. Eso es lo normal porque la insulina controla ese nivel de azúcar. Pero en una situación diabética se eleva demasiado, sin control, lo que provoca cansancio y confusión mental. Y luego tarda mucho tiempo en volver a resetearse. Entonces pasemos a la siguiente parte. Insulina alta con el tiempo es igual a resistencia a la insulina. Un buen ejemplo sería imaginar que vives cerca de una vía de tren. Hay un tren que pasa sobre tu casa, como si hubiera un metro o algo similar. Al principio no puedes dormir porque es demasiado ruidoso, pero con el tiempo te desensibilizas y ya no lo escuchas porque te acostumbras. Lo mismo ocurre cuando te expones a un antibiótico. Te vuelves resistente a él. Así que cuando tienes demasiada hormona, especialmente insulina, el receptor que se supone que debe recibir esa hormona se altera y se degrada, impidiendo su absorción. Básicamente, tu cuerpo intenta rechazar la insulina porque su nivel es demasiado alto. ¿Qué causa esto? La resistencia a la insulina es causada por tener demasiada insulina. Tienes una situación donde hay demasiada insulina, pero al mismo tiempo no hay suficiente en ciertas partes de tu cuerpo, como en las células y en la sangre. Sin embargo, hay un exceso de insulina en otros lugares. Por lo tanto, puedes tener síntomas tanto de hiperglucemia como de hipoglucemia. Algunos de estos síntomas son hígado graso. Si tienes un hígado graso, tienes resistencia a la insulina. Si tienes resistencia a la insulina, tienes hígado graso. Porque una cosa también causa la otra. Algunas de las grasas en el hígado liberan ciertas respuestas inflamatorias que te hacen resistente a la insulina. Así que es realmente una espada de doble filo muy desagradable. Confusión mental. Alta insulina en ayunas. Así que incluso cuando no estás comiendo azúcar, la insulina todavía está alta en ciertos lugares de tu cuerpo. Recuerda, la insulina bloquea la quema de grasa. Grasa abdominal, hinchazón, problemas digestivos, somnolencia después de las comidas. Así que comes el almuerzo y tienes que tomar una siesta. Eso es clásico de la resistencia a la insulina. Alta presión sanguínea. ¿Por qué? Porque la insulina causa tensión dentro de las arterias. Antojos y hambre. Bueno, espera un segundo. Esa es una situación de baja insulina. Pero es un síntoma de resistencia a la insulina. Pero en realidad, ciertas partes de tu cuerpo tienen una baja insulina porque la célula no la deja conectarse. Así que básicamente tienes antojos y hambre todo el tiempo. Pigmentación oscura en tus pliegues. En diferentes pliegues de tu cuerpo como la ingle, tus axilas, tu cuello. Puedes tener una pigmentación un poco más oscura. Eso puede suceder en etapas avanzadas. Hambre entre comidas. Así que no puedes pasar mucho tiempo sin tener hambre o tener un problema de azúcar en la sangre. Eso es resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es el problema más grande que controla tu punto de ajuste. Destruye tu punto de ajuste. ¿Por qué? Porque la insulina es la hormona que le dice a tu cuerpo si quemar grasa o no. Se va a volver más claro a medida que avancemos en la siguiente parte. Así que la insulina aumenta la grasa, previene la quema de grasa y controla y destruye tu punto de ajuste. Aparte de eso, está perfectamente bien. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué causa la resistencia a la insulina? Alta insulina. ¿Pero qué causa el aumento de la insulina? Ya sabes que es el azúcar. Pero hay algunas otras cosas que también aumentarán la insulina. Y eso sería la proteína. Algunos tipos de proteína más que otros. Y lo que estoy diciendo es que la proteína no desencadena la glucosa. Probablemente has oído hablar del índice glucémico. Bueno, ese es el nivel de los alimentos que desencadenan los azúcares. Pero, ¿alguna vez has oído hablar del índice de insulina? Completamente diferente. Voy a hablar sobre la siguiente sección. Pero el punto es que hay otros factores que aumentarán la insulina que no aumentan la glucosa. Esto explica por qué probablemente estás comiendo saludable sin azúcares y aún no estás perdiendo peso. Ahora, antes de que te asustes y digas que tengo que renunciar a la proteína, escúchame. Porque hay algunas otras soluciones. Pero el punto es que, especialmente, si estás comiendo una gran cantidad de proteínas. Pero las proteínas sí desencadenan insulina hasta cierto punto. Si examinamos los diferentes tipos de proteínas, bueno, hablaré de eso en el siguiente punto. Pero las hormonas gastrointestinales, ¿qué significa eso? Significa que hay hormonas en tu tracto gastrointestinal que también aumentan la insulina. Así que realmente, cada vez que comes, aumentas la insulina. Hay un par de alimentos que no aumentan la insulina. Profundizaré en esa sección más adelante. Pero lo que intento decir es que hay otras cosas que te están afectando aparte del azúcar. El estrógeno también aumenta la insulina. Sí, eso explica por qué las mujeres cuando quedan embarazadas o pasan por el ciclo menstrual ganan peso. Especialmente si el estrógeno es demasiado alto. Vamos a hablar del índice de insulina en la siguiente sección. Bien, observa esto. Este es el índice de insulina. Muy diferente del índice glucémico en su mayoría. Pero mira la mantequilla. Es 2%. Es muy bajo. Apenas desencadena insulina. Solo ligeramente. El aceite de oliva es de 3%. El aceite de coco 3%. Entonces, realmente con todas las grasas no hay estimulación. Y es por eso que puedes permitirte comer más grasa en lugar de reducir la grasa. Porque mira lo que sucede cuando subimos en escala. Tenemos yogur desnatado al 76%. Cuando te deshaces de la grasa, eliminas el amortiguador para la insulina y la proteína es más alta y produces más insulina. Así que todos esos productos bajos en grasa en las tiendas están creando problemas de insulina. Porque no están usando la grasa como amortiguador. Y es por eso que incluso la receta del helado que tengo con nata espesa, observa, la nata espesa está al 4%. Eso es bajo. No estimula la insulina. Así que no va a destruir el punto de ajuste. No va a crear un problema. Ahora, puedes comer demasiado, pero el punto es que su eliminación no es tan crucial. Es mucho más importante evitar los alimentos con mayor índice de insulina. Pero mira esto. La yema del huevo es 15%, que es bastante bajo. Pero las claras del huevo son 55%. ¿Cuántas personas conoces que solo consumen claras de huevo pensando que están haciendo algo bueno y no consumen la yema? La yema del huevo es mucho mejor para mejorar y perder peso. Si combinamos la yema con las claras, obtenemos un huevo entero que reduce el índice al 21%. Al agregar grasa con una comida, en realidad estás ayudando a la situación. Es cierto que cuando pasas por la cetosis, puedes estar quemando tu grasa dietética y no tu propia grasa. Pero no temas consumir alimentos completos, no optes por lo magro. No temas usar mantequilla ni alguno de estos productos. Mira esto. Tenemos cerdo. Es muy bajo. El tocino está al 9%. En tu mente, probablemente, estás pensando, necesito comer un tocino magro. Pero no es así. Necesitas el tocino más graso, porque cuanto más magra es la proteína, más se dispara la insulina. La mantequilla de cacahuate tiene un 11%. El queso, un 15%. El pavo, un 23%. Y las bayas, un 47%. Y la carne de res, un 51%. Entonces, estas personas que siguen la dieta Atkins, digamos que la primera vez funciona. La segunda vez no funciona tan bien. Y la tercera vez no funciona en absoluto. ¿Por qué? Porque hacer dieta ralentiza el metabolismo. Destruye el punto de ajuste. Y en realidad, está aumentando su insulina. No tan mal como alguien que consume azúcar. Pero eso es realmente lo que sucede. Mira la manzana. Tiene un 75%. El yogur desnatado, un 76%. El plátano, un 84%. El pan integral, un 96%. Las judías horneadas, un 100%. Las patatas, un 121%. Voy a proporcionarte una descarga para que puedas obtener esta página en la sección de descargas. Así tendrás una lista completa de esto. También compartiré en la sección adicional algunos planes de comida para mostrarte qué alimentos deberías estar consumiendo, yendo paso a paso. Estoy simplemente elevando tu conciencia sobre que hay alimentos que perjudican, y no son necesariamente azúcares. Y quiero mostrarte el siguiente punto, que es muy importante. Sé que he tardado mucho en llegar a este punto, pero es el más importante de toda esta presentación. Si niveles altos de insulina durante un periodo de tiempo causan resistencia a la insulina, entonces lo que sucede es que tenemos desayuno, almuerzo y cena. Aquí está el problema. Cuando comemos, incluso las hormonas, en nuestro tracto digestivo, disparan la insulina. Sabemos que vamos a deshacernos del azúcar y todo eso, y eso es genial. Pero si picas entre comidas, incluso cosas saludables, estás disparando la insulina. Por lo tanto, nunca tenemos la oportunidad de corregir la resistencia a la insulina. Debes esforzarte por tener solo tres comidas al día o dos. No para reducir las calorías, porque vamos a aumentar algunas grasas, sino simplemente para corregir la resistencia a la insulina. ¿Cómo sabes si tienes resistencia a la insulina? Bueno, si tienes grasa en el vientre, tendrás un hígado graso. Si tienes un hígado graso, tendrás resistencia a la insulina. Si tienes resistencia a la insulina, tendrás un hígado graso. Con un hígado graso, tendrás grasa visceral aquí, por lo que todo está conectado. El punto es que quieres apuntar solo a tres comidas al día. Esa es la regla número uno. Por aquí está la cosa. Algunas personas, cuando se levantan por la mañana, no tienen hambre, así que no comas. Aunque el desayuno es la comida más importante, tu desayuno podría retrasarse hasta el almuerzo si no tienes hambre por la mañana. No consumas comida si no tienes hambre. Es un mito decir que necesitas seis comidas al día. Solo complicará las cosas. Entonces, no comemos hasta que tengamos hambre, y luego comemos. Si quieres un pequeño bocadillo, digamos chocolate sin azúcar o lo que sea, puedes comerlo justo al final de la comida, pero no en medio de las dos comidas, no entre comidas. Si tienes mucha hambre y ansias voraces entre comidas, entonces tenemos que aumentar un poco más de comida durante la comida en sí, específicamente grasa de bajo índice glucémico. Y lo que significa es que tienes resistencia a la insulina. Es por eso que tienes casi como un problema de azúcar en la sangre. Y lo mismo por la noche. No consumas después de tu cena. Algunos de mis clientes básicamente no tienen hambre por la mañana. Come un gran almuerzo. Cenan y terminan. Dos comidas y eso es increíble porque estás haciendo un ayuno intermitente durante el siguiente periodo de tiempo. Así que vas a sanar la resistencia a la insulina y vas a bajar tu punto de ajuste. Yo desayuno y luego almuerzo. Y apenas ceno. Solo tomo un pequeño batido de kale y listo. Es como dos comidas y media al día. También puedes hacer eso, pero la clave es no picar por la noche. Puedes beber té y cosas así. Y en la última sección te daré una serie de cosas adicionales que puedes hacer para mejorar la resistencia a la insulina. Entonces, el ayuno intermitente es una cosa muy importante para implementar. Pero no necesariamente tienes que pasar por todo el día sin comer. Puedes empezar con tres comidas y luego reducir a dos. Si quieres alternar y saltarte una comida cada dos días, está totalmente bien. A medida que hagas esto, vas a controlar tu azúcar. Es mejor entre comidas y no tener que comer tanto. Piénsalo. Cuando estás ayunando, estás viviendo de tu propia grasa. Si tienes reservas para quemar, entonces quémala. Cuando alcances tu objetivo, no necesariamente tendrás que ayunar más. No es dejar a tu cuerpo sin alimento. Es básicamente hacer que tu cuerpo cambie de manera más eficiente a quemar grasa y no quemar azúcar. Porque si en realidad no puedes llegar a la siguiente comida, significa que solo estás quemando azúcar. Así que tenemos que mejorar esto. Hay varias cosas que podemos hacer para reducir la insulina. El número uno es el vinagre de sidra de manzana. Ayuda mucho a los niveles de azúcar en la sangre. Puedes consumirlo con una comida. Si no te gusta, puedes consumirlo en píldora. Pero si vas a hacerlo en agua, una cucharadita por vaso. Los alimentos fermentados son mucho mejores para la insulina que cualquier otra cosa. Así que el repollo fermentado, chucrut, es realmente bueno porque también tiene vinagre. Los alimentos ricos en potasio serían todas las verduras. Ahora aquí está el problema. Cuando hacemos esto, cuando reducimos la insulina, vas a vivir de tu grasa y vas a quemar mucha más grasa. Esto significa que tu hígado tiene que procesar mucho más la quema de grasa. Si haces esto sin consumir suficientes verduras, terminarás con un hígado graso. Así que no hay otra opción. Tienes que consumir grandes cantidades de verduras. Puedes licuarlas y beberlas. Pero necesitas consumir para mantener la grasa alejada del hígado. Es la única forma de deshacerte del hígado graso. Entonces, tenemos alimentos ricos en potasio, es decir, verduras. Una alta cantidad de vitamina B1. También disminuirá la necesidad de insulina. Eso sería la levadura nutricional. Asegúrate de no comprar la versión sintética. También en mi fórmula de adrenal, hay B1, que es natural. Si vas a elegir entre un batido de col rizada con fibra o un jugo, es mejor optar por la fibra, ya que ésta amortigua la insulina. Así que queremos alimentos ricos en fibra. El apio es genial. Consume más grasas puras. No es que te estemos diciendo que la grasa necesariamente te hará perder mucho peso, pero es muy sustentable entre comidas y no tiene efecto en la insulina. Ayudará a corregirla. Lo que intentamos es que consumas suficiente grasa para que puedas pasar más tiempo sin tener que comer. La razón por la que esperamos más tiempo es para poder revertir el flujo y no tener una insulina persistente, sino una situación de insulina baja. Porque si tienes diabetes y constantemente tienes un alto nivel de azúcar, si no comes no tendrás azúcar alta. Así que adivina qué. Esto es realmente bueno para un diabético. Así es como se revierte la diabetes. ¿Por qué? ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es la diabetes tipo 2, pero puede haber una versión que no llegue a ese punto como una situación de prediabetes. Bajando el cortisol, eso es reduciendo el estrés, haciendo mis técnicas de adrenalina, todo eso. La eliminación del estrés corporal es importante porque el cortisol libera glucosa, lo que aumenta la insulina, y reducir el estrógeno, si tienes demasiado. Si tu periodo es pesado, podemos hacer la técnica en los ovarios. Si estás tomando estrógenos, no es buena idea, porque te hará ganar peso. Dormir más reducirá la insulina. Hacer ejercicio reducirá la insulina. Ya hablamos de las verduras. Te di muchas cosas que puedes hacer. Adelante, comienza con el ayuno intermitente o mantente en tres comidas y sin bocadillos, y luego intenta prolongarlo con el tiempo. Observa lo que sucede. Tu punto de referencia bajará. Así es como arreglas tu metabolismo.